¡Ah, sí! ¡Oh, ya! No era para mí. 90 metros de profundidad. Fuera, wey, 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 what a la raja. ¡Qué buen dólar le invertí! Yo no voy a entrar a esa cruz. Cuando me estaba acercando, se abrieron como luces. ¡Uh, una casa! ¿Luce? Sí, se prendieron luces, así como, como, con forma de ojo. ¡Ah, ahí hay una ballena ahí al fondo! ¡No wey! ¡Ah! ¡Cárate! ¡No, no, 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 no. Short range scans suggest this biome supports extensive biome publicity and connects to the number of small cave networks. No, no, ay.